Dígale gracias Cristo Levanta tus manos al cielo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos El señal de gratitud Gracias Cristo Levanta tu voz y cántalo Gracias Cristo Una vez más Levantemos nuestras manos El señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos Aleluya Hay una unción Hay una unción Aquí cayendo solo De ti Hay una unción Recibe esa unción Que mi alma Se está llenando Con el poder De mi Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Que mi alma Se está llenando Se está llenando Con el poder De mi Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Hay una unción Aquí hay una unción Aquí hay una unción Ahí está la presencia De Dios Solo necesita Pedirle Solo necesita Desearlo Anélalo Desealo Aquí hay una unción Que te llene Que te unja Que te bautice Te llene 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 Con el poder De mi Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Que mi alma Se está llenando Te llene Con el poder De mi Espíritu Santo Se siente Se siente Mi vida Nunca más Será igual Se está llenando Con el poder De mi Espíritu Santo Con el poder De mi Espíritu Santo De mi Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Será igual Nunca más Será igual Mi Espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder De mi Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi vida Nunca más Será igual Mi vida Nunca más Mi vida Nunca Será igual Será igual ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! ¡Aleluya!